Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven. Grecia necesita un nuevo Pentecostés, tú necesitas un nuevo Pentecostés. Necesitamos un nuevo Pentecostés que nos saque de la tristeza y nos devuelva la alegría, que renueve la esperanza en los grupos juveniles, en los matrimonios, en las familias, en la justicia social, que la iglesia necesita una conmoción espiritual, un terremoto espiritual. Ven, Espíritu Santo. Dios requiere hoy hombres y mujeres que sean capaces de decirle, Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. ¡Una vez más, Santano!